Caminamos por caminos que no están hechos y nuestros pasos nos dibujan el mapa de ruta para que entendamos que el presente tiene vinculación con el futuro cuando logramos descubrir esa llave que abre puertas, esa herramienta que abre camino que se llama el amor. La revista de Medicina y Salud Pública en este momento se ha dado además a un encuentro con el doctor José Antonio Vargas Didot. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Por fin, por fin enfrente. Por fin enfrente en un momento histórico y si hay alguien que ha sabido llenar la historia de sí y además hacerla de manera protagónica desde el año 2016, ha sido usted en ese momento en el que se convirtió en esa figura de algo que parecía realmente olvidado, que alguien que está en contacto con la gente llegara a representarlos en ambos cuerpos diciendo que era el primer senador independiente que llegaba para marcar un antes y un después y abrir el camino para todos los que decidieran hacerlo sin tener que apegarse a una sola forma de pensar. Mira, yo honestamente, de todo lo que has hablado, yo tenía conciencia de dos cosas. Una, que estaba abriendo una brecha en la historia, pero no de esta magnitud. Yo estaba abriendo una brecha porque me pusieron todos los elementos de burocracia que procuraran hacerme imposible la gesta. De manera que mi idea de ganar no era ganar las elecciones, mi idea de ganar era poder lograr, por lo menos introducirme en la competencia y traer a la mesa los asuntos que debían de traerse a la mesa. Y la segunda cosa que era precisamente el abrir una puerta para otra gente. Pero no así con esa gesta, ¿no? Yo nunca me puse a pensar que estaba rompiendo con la historia, porque si no me da un frío olímpico, ¿no? Pero ciertamente aquello fue un acontecimiento y que formuló las bases para lo que vemos en estas elecciones, que es una apertura hacia visiones alternativas y partidos alternativos y otras personas que se han atrevido a seguir el camino de la independencia de conciencia, que es bien difícil. Porque ser libre es bien incómodo. Es incómodo en una sociedad que opta más por la conformidad y por apegarse al pensamiento del otro o de la otra. Mantenerse libre e independiente es bien difícil. En la libertad, cada quien se hace una idea de cada cual. En el caminar por ahí, algunos dirán que usted es un líder, otros lo llamarán político, pero hay muchos que lo conocen desde la medicina, como un doctor, como alguien cercano, humano, amigo. Le ha tocado ver las tristezas, los olvidos, incluso lo que parece invisible para muchos y que usted ha decidido volver visible, notorio. Dolores ajenos que ha convertido en propios y que lo ha llevado a liberar. Se visualizó como un líder a temprana edad o sencillamente dijo, a pesar de la realidad que tengo, decido marcar la historia, decido creer en mí y hacerlo desde la medicina. Bueno, yo a temprana edad sí tenía una, tuve siempre el beneficio de una madre que me sirvió de mejor, la mejor universidad. De manera que aunque ella no me enseñó a ser líder, porque yo crecí en un ambiente de colectivismo, yo crecí en un ambiente en donde el liderato era repartido entre la gente de la comunidad. Es decir, todos estábamos chavados, todos estábamos mal, estábamos todos en el fondo del barril, así que no nos podíamos caer a ningún sitio. De manera que atreverse en mi comunidad y en mi escenario familiar era un asunto de supervivencia, no era un asunto de utopías, sino era un asunto de supervivencia. Yo creo que empecé a descubrir que esa experiencia vivencial me dio herramientas de liderato, pero lo empecé a descubrir afuera. Bueno, cuando yo entendía que todo el mundo pensaba como yo, pero de momento todo el mundo estaba esperando que alguien pensara. Y mi mamá me enseñó a pensar rápido, a decidir rápido, a analizar y a reflexionar. Claro que no con esas palabras. Una mujer de sexto grado, séptimo grado, pero una mujer sabia. Así que en la medida en que fui descubriendo que tenía unas herramientas diferentes, no abusé del poder, de la persuasión, sino más bien lo que hice fue convertir mis frustraciones como médico ya. Entrar a un mundo que era de una medicina corporativa que yo aborrezco. Un mundo donde la sensibilidad no está presente y que la opción de sensibilidad en la medicina reside más bien en la voluntad propia del profesional de la salud o de la profesional de la salud. Aunque se insiste curricularmente, se insiste de una forma bancaria y no de una forma reflexiva, ¿verdad? Eso me hizo quizás entrar a lo que es salud pública, ¿verdad? Entonces, en esa medida, en vez de yo analizar la comunidad como un reto médico, lo vi como un reto humanitario. O sea, yo vengo de la pobreza, ¿por qué olvidarme de dónde vengo? Yo vengo de pasar trabajo, ¿por qué olvidarme de dónde vengo? ¿Será eso parte de la riqueza? Que yo tenga una amnesia selectiva y de momento desarrollo un mutismo selectivo hacia donde se requiere hablar. Pues cuando empecé a hablar me di cuenta que también que había muchos silencios. Que esos silencios no se daban fortuitamente, sino era que una sociedad callaba a gente y le daban entonces foro a otras personas. Y yo no sé si fue por crianza que mi mamá me enseñó a atreverme. Entonces, decidí retar los silencios como también retar las preguntas, retar las respuestas. Y desde que me formé como médico tuve la suerte de estudiar en una universidad ostosiana en República Dominicana. Y en esa universidad no solamente me enseñaron a tomar signos vitales y a analizar síntomas y signos, sino a preocuparme por el colectivo, por todos en general, el entorno. Todavía en ese tiempo una historia clínica se preguntaba dónde la persona hace sus evacuaciones, dónde, si camina descalzo, qué es lo que hay alrededor. Y eran preguntas que vinculaban a uno no con la vida fisiológica o biofísica o biomédica, sino con la vida entera, integral, holística, sin yo saber los términos. Así que cuando me gradué no fue difícil poder desarrollar una ecuación que le brindara satisfacción a mi espíritu, a mí como persona, cuando me frustré, ¿verdad? Porque no cabía, cabía en la bata, pero no tenía posibilidades de que la bata representara para mí un parapeto que me llevara fuera del paciente, sino que cada paciente me obligaba a mí a pensar por qué está padeciendo esto, que hay cosas alrededor. Eso es como una manía casi compulsiva. No puedo decirle que es una virtud, era como obsesivo, obsesivamente por mi formación médica. Tenía que pensar siempre en los entornos, en la pertinencia, en que la persona supiera lo que estoy hablando, en clarificar. Luego me enteré cuando hice mis estudios que son autoestudios en salud pública, que esos son elementos fundamentales de la salud pública. Entorno, participación, o sea, pertinencia, y así entonces eso a la gente la gente lo llama liderato. El atreverse a hablar, el atreverse a callarse, el atreverse cuando hay que, cuando el silencio significa elocuentemente muchas cosas. Y bueno, yo no estoy diciendo que esté bien o está mal, pero así yo soy. Algunos lo conocen por su gesta como un líder en servicio, pero usted mencionó algo muy importante y es el silencio y a veces el silencio lleva a la inercia, aquellos que no se mueven, que ven una realidad pero no la pueden cambiar, no saben cómo hacerlo y prefieren a veces voltear hacia otra parte y hacer de cuenta que quizás eso no está. Usted ha llegado para alumbrar esas situaciones. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de cosas que vemos de ambulantes, niños en la calle? Hay niños en la calle actualmente. ¿Cómo se siente usted ante todo esto que puede ser la realidad más allá de una oficina, más allá de lo que cada uno vive en su casa? ¿Cuál es la realidad en Puerto Rico? La realidad es que Puerto Rico tiene dos perfiles, el que es visible como si fuera un catálogo de turismo y el que es invisible pero que afecta a más cantidad de personas de lo que se piensa. Por ejemplo, el índice de pobreza en la niñez de 58% por dos décadas seguidas. Eso es vergonzoso porque nosotros tenemos todas las posibilidades de tener una niñez con todas las necesidades cubiertas. Segundo, nosotros tenemos cerca de 750.000 personas con problemas de salud mental y no tenemos una puerta abierta definida para trabajar condiciones que son propias de las diferentes, de los diferentes diagnósticos que requieren igualmente diferentes niveles de tratamiento. Eso no lo tenemos. Yo acabo de venir ahora mismo de una situación donde estoy refiriendo a una persona en Estados Unidos porque aquí no hay una hospitalización prolongada que guarde relación cabal con el diagnóstico de ese paciente. Tercero, aquí hay una epidemia que nadie la quiere tomar como epidemia y es la epidemia de las adicciones a drogas, del uso de drogas problemático. Es decir, si hablamos aquí de casi 180.000 personas con problemas importantes de adicción y seguimos teniendo solamente seis espacios de tratamiento por cada 100 personas que requieren el mismo. Entonces, ¿cómo me siento yo como salubrista? Me siento desfalcado espiritualmente, me siento en un permanente coraje. Lo que pasa es que yo que analizo el coraje lo vuelvo a indignación, la indignación la vuelvo protesta y la propuesta la vuelvo propuesta y luego acción, ¿verdad? pero no todo el mundo entiende que esa es la vía correcta. Aquí se evalúa, se actúa y se evalúa y primero se escucha, ¿no? Y quizás porque yo vengo de la pobreza, quizás porque vengo de una situación donde tenía que mendigar, donde tenía que exigir que me escucharan, para mí adquiere un valor extraordinario escuchar y quizás la gente piense que de ahí es donde viene mi liderato, ¿verdad? Es un liderato totalmente diferente, yo no le grito a la gente, yo no insulto a las personas, digo, a veces le hago cosas bien fuertes pero tampoco es que arrastro reputaciones ni tengo una agenda inconfesable, oculta, me duele la gente y yo creo que a toda persona que milita en el ánimo de la salud pública, que no tiene que estudiar una maestría ni nada, debe dolerle la gente, entonces ese Puerto Rico a mí me duele porque soy un Puerto Rico que está latente ahí, 37.7% de la población puertorriqueña tiene más de 65 años y nosotros no tenemos ni siquiera un hospital geriátrico, nosotros tenemos a duras penas los gerontólogos que salen de recintos de ciencias médicas pero no tienen una vinculación directa con una intervención primaria que sea capaz de ver las cosas específicas, ¿quién diagnostica soledad? ¿Nadie? O sea, ¿quién receta para la soledad? ¿Quién receta solidaridad? ¿Quién receta amor? ¿Quién receta abrazo? Bueno, yo creo que alguien lo tiene que hacer y siempre aparece un loco como yo que lo hace y eso yo me imagino que de alguna manera se convierte en medicina para el alma y hay un buen libro de medicina que les recomiendo a todos saludistas el caballero de la armadura oxidada en realidad toda la vida hay que caminar para encontrarse como uno mismo y encontrarle el médico o la enfermera o el enfermero encontrarlo todo allá adentro nosotros tenemos un buen paquete allá adentro que basta que lo podamos despertar hay un propósito de vida un propósito de vida que cada quien que lo vea desde afuera lo describe de una forma diferente pero que solo usted lo conoce si le tocaría hablar desde ese don desde ese propósito de vida la fuerza que lo lleva a moverse a querer cambiar la realidad y aportar desde lo que es y lo que sabe ¿cuál sería esa descripción? yo diría sin temor a caer en una expresión clichosa que el amor sigue siendo una fuerza transformadora y que ese amor tiene que practicarse cuando se practica hacia afuera sin haberla practicado hacia adentro es mendicidad y lástima y no sirve es enamorarse enamorarse no quiere decir no es lo mismo que amarse así que yo pienso que una buena parte de la formación de cualquier persona que quiera aceptar los retos de ese mundo desafiante tiene que aceptar el primer reto caminar 18 pulgadas anatómicas oigan bien desde el cerebro hasta el corazón hay gente que puede caminar un maratón 26 millas pero jamás se arriesgan a caminar de aquí arriba hasta acá abajo cualquiera que los ven y sobre todo tienen la oportunidad de venir a su oficina se percatan de que el arte también ha formado parte de su vida algunos doctores deciden expresar porque son observadores están en contacto con gente con historias con vida y al mismo tiempo les ha tocado estudiar que hay más allá como podemos mantenerlo como esa expresión del ser humano y su grandeza continúa esta parte de usted en la que se atreve además de ser doctor y además de preocuparse por los demás a expresar también por medio del arte ha sido una oportunidad para volverse de alguna manera trascendental todas sus acciones son trascendentales hacia dónde se dirige ahora cuáles son esos próximos objetivos que lo mueven y que sabe que hay mucho por hacer hacia seguir descubriendo la sensibilidad que hay en admitir la fragilidad la pintura mía es una admisión de mi fragilidad y de mi vulnerabilidad es más fácil contratar a un canvas que a un psiquiatra y hasta es más barato y llega al alma eso mismo me da la oportunidad de mirarlo políticamente mis próximos pasos en la política es abrir las puertas que otros cerraron es decir vamos a trabajar con enfermedades catastróficas vamos a trabajar con acceso a tratamientos de verdad vamos a trabajar con eliminar los obstáculos que son una a una y otra vez señalados por quienes hablan pero no hacen así que pero sobre todo yo aspiro profundamente a que las personas decidan no poner vicariamente la carga de resolver problemas en los hombros de otros y de otras sino que aprendamos todos y todas a descubrir el potencial la fuerza maravillosa que tenemos cada uno y de nosotros y de nosotras de ser parte de la solución que eso no es clichoso que eso no es ni nada ambicioso es sencillamente que yo creo que París ya no resiste más seguir poniendo sobre los hombros de otras personas la solución de nuestros problemas así que yo aspiro a eso yo aspiro que mi posición sirva para abrir institutos de política pública para que las personas puedan expresarse políticamente sin que necesariamente tengan que polarizarse en fuerzas ideológicas sin que o sea preocuparme por la violencia contra las mujeres no es una preocupación de la izquierda ni es una preocupación de la derecha eso es una estupidez de gente que polariza la protesta la protesta es para todo el mundo y el preocuparse por la violencia contra las mujeres por ser mujeres el preocuparse por la niña empobrecida el preocuparse por la deserción escolar 51% de los niños y niñas que entran a nuestras escolas no culminan eso es salud pública y hay que adiestrar yo diría capacitar a las demás personas que hacen decisiones de política pública para que entiendan la trascendencia de lo que hacen y de lo que deciden no hacer hay una página web en la que incluso usted presenta el informe de gestión y también hay un video en la parte final en la que se expresa libremente y habla sobre eso pero si le tocara puntualizar y decir reconocer para sí mismo todo lo que ha podido lograr todo lo que ha podido alcanzar sé que hay una palabra que lo define y detrás de la que va que es la palabra excelencia además de escuchar de proponer de crear de legislar ¿qué le parece que es importante reconocer de lo que ha sido hasta este momento su acción además desde el doctorado desde esa cercanía con la gente y con la realidad? se resume en una cosa escuchar la acción más difícil que usualmente le toca desarrollar a quienes están revestidos de un diploma que los hace soberbios escuchar yo diría que todo mi trabajo aquí se resume en escuchar de manera que yo al final esos 66 páginas de informe no me las puedo conceder yo se las concedo a la gente que se atrevió a expresarse y yo a escuchar es toda una vida yo no llegué aquí de la noche a la mañana yo me tardé 30 años caminando para convertirme en un salubrista que asume posiciones y las asumí para escuchar no para escucharme que gran que gran recomendación además muchísimas gracias por concedernos este tiempo de hacerlo desde su visión como doctor también como docente pero en especial como ser humano gracias yo estoy honrado porque estés aquí de verdad que sí gracias y a todos ustedes les decimos gracias por acompañarnos esta fue una entrevista una manera de ver además al doctor José Antonio Vargas Vidot gracias Gracias por ver el video.